... Entre 23 y 24 de junio asesinan en la localidad de Tididia, Juana Gómez, de la Comunidad Combo, de esa zona. La sentencia de Juana Gómez no solo condenó a los autores responsables de la muerte de Juana, sino que además impuso al Estado garantías de no repetición. En materia de derechos humanos para nosotros es una gran norma, y es un importante norma, que los jueces y las juezas penales vayan más allá del caso. Vayan más allá del caso, porque los casos, sobre todo los casos que se producen en el contexto de pueblos indígenas, son casos comunitarios, que trascienden a la vida de la persona. Y entonces, de poco nos sirve, sirve en parte, pero de poco nos sirve que haya solamente una justicia ejemplificadora. Las reparaciones también pretenden que los jueces y que las juezas se pongan en una posición de actor, o es decir, de protagonista, de fulano, de cual, o la minana que el Estado le ha pedido que transforme la situación en desigualdad. Es un nuevo rol de la justicia, el que propone, si se propone el derecho de los derechos humanos, es un nuevo rol de la justicia. Gracias.